Bueno papus, luego de haber estado jugando 24 horas seguidas sin dormir, por fin hemos desbloqueado la nueva arma que llegó esta temporada 11 y esta es nada más y nada menos que el fusil de asalto EM-2. Esta nueva arma está mamadísima a largas distancias y al igual que la Krik 6 y la Lapa tiene accesorios que la hacen muy ventajosa. Y luego de haberla probado les aseguro que pega más duro que John Cena con correa en mano. Así que quédate hasta el final de este video ya que hoy te traigo el análisis de la nueva EM-2 junto a sus mejores clases acompañada de unos gameplays bien perrones. Quiero aprovechar para enviarles los saludos a Muchísimas gracias chicos por todo su apoyo, les envío un besote enorme. Antes de continuar quiero darles las gracias a mi hermosísima comunidad por todo su apoyo. Si aún no estás suscrito al canal te invito a hacerlo y recuerda también activar la campanita de notificación para no perderte ningún contenido. Ahora sí, continuemos. Bueno mi gente, primeramente analizaremos el brutal alcance de daño del nuevo fusil de asalto EM-2. Gracias a sus multiplicadores de daño actuales en el arma vamos a tener una muy alta probabilidad de matar con solo 3 balas hasta los 37 metros lo cual vendría siendo una total locura. Si comparamos su alcance de daño con su rival más semejante el cual vendría siendo la Mangoguar vemos que poseen casi el mismo daño hasta los 20 metros aproximadamente. Pero lo bestial de la EM-2 es que mantiene un elevado daño incluso luego de los 20 metros. Cosa que la Mangoguar, la ASM-10, la DRH e incluso la AK-47 no mantienen. Esto sumado a los accesorios bien ventajosos que esta arma posee y que veremos más adelante la convierten en el nuevo fusil de asalto meta a larga distancia. Lógicamente la Oden posee mucho más daño dentro de los primeros 25 metros pero recordemos que su cadencia es mucho más baja. Por lo que si hablamos del alcance de daño en relación a la cadencia la EM-2 es obviamente superior. Habiendo tocado el tema de la cadencia, esta arma posee un intervalo de disparo de 112 milisegundos lo que vendría siendo una baja cadencia pero al ser un fusil de gran alcance de daño esta velocidad de disparo está muy bien dentro de los fusiles de su categoría. Por otro lado su velocidad de bala es de 600 metros por segundo y otro aspecto a mencionar es que posee de base 20 balas en su cargador pero al ser un arma de baja cadencia esto no sería un aspecto del que debamos preocuparnos. En cuanto a su movilidad esta arma posee una velocidad de movimiento intermedia al igual que su velocidad al esprintar, es decir ni muy alta ni muy baja. Su velocidad de movimiento al apuntar con la mira es decente al igual que su retardo de esprintar al disparar. Su tiempo de apuntado es de 280 milisegundos, lo que no está para nada mal. Y por último su velocidad de recarga normal es de 1.63 segundos y con el arma vacía es de 1.86 segundos por lo que en cuanto a su tiempo de recarga esta arma tiene un buen desempeño. En cuanto a su control esta arma no posee casi retroceso vertical pero sí posee un retroceso horizontal algo molesto. Aunque con unos muy buenos accesorios se puede resolver este aspecto fácilmente. Por último esta arma posee una excelente precisión en cuanto a dispersión de las balas al apuntar con la mira. Y de cadera tiene un rendimiento similar al de las armas dentro de su categoría. Habiendo analizado todos estos aspectos de la nueva arma EM-2 se merece una puntuación de 9 de 10 puntos de Prime. Ahora sí vamos con la clase. Estando ya en el armero les traigo la clase que para mí sería la más completa de la nueva EM-2 que te va a servir de corta, mediana y larga distancia. En primer lugar le colocaremos el silenciador de agencia para fuego silenciado y algo de control vertical. En segundo lugar le pondremos el cañón Ranger de 69.59 centímetros para aumentar enormemente la velocidad de las balas y su alcance de daño. Con este cañón equipado vamos a poder matar de 3 balas ya no solo hasta los 37 metros sino que también hasta los 48 metros lo cual es una total barbaridad. En tercer lugar le pondremos esta empuñadura frontal que nos otorga 30% más de control horizontal. Con esta empuñadura y el silenciador de agencia mejoramos ligeramente el retroceso vertical pero notablemente el horizontal el cual vendría siendo su punto más débil. En cuarto lugar el cargador ampliado de 30 balas. Ya que al ser un fusil de baja cadencia no necesita tener tantas balas para el modo de multijugador. Aunque si lo prefieres también puedes ponerle el acelerado de 25 balas o el ampliado de 40. Por último le pondremos el adhesivo de empuñadura firme para lograr un elevado tiempo de apuntado y un menor estremecimiento. Y listo chicos, esta sería la clase más completa que me ha funcionado de la EM-2 y que les recomiendo al 100%. Como ventajas de personaje les recomiendo llevar de las rojas ágil o peso ligero, de las verdes una solución rápida y de las azules lineadura o máscara táctica. Y listo chicos, acá los dejo con un gameplay. ¡Suscríbete al canal! 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 En caso de querer una clase para el modo de BR nos centraremos en sacarle un mayor provecho a su elevado alcance de daño. Así que le dejaremos el cañón y el silenciador de la clase multijugador. Su tercer accesorio sería la empuñadura de agente de campo para más control vertical y horizontal. Su cuarto accesorio sería el cargador ampliado de 40 balas y por último la culata ligera YKM para recuperar algo de la movilidad. Como ventajas les recomiendo llevar cargador ampliado, mira rápida y un largo alcance. ¡Y listo chicos! Acá los dejo con un gameplay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y listo mis fieles, hasta acá el video del día de hoy. Si te ha servido de ayuda y te ha gustado, por favor déjamelo saber en los comentarios. No olvides darle like, compartir con tus amigos y suscribirte activando la campanita de notificación para estar al tanto de más contenido así. Sin más nada que decir, yo me despido. Les envío muchísimos besos y hasta la próxima. ¡Adiós!